Para los próximos dos días vamos a responder a preguntas planteamos por los participantes. Hoy he escogido tres. La primera pregunta es de Juliana y pregunta ¿cuáles son las atracciones turísticas de tu ciudad o país? Bueno, no considero la zona de Phoenix muy turística. Normalmente cuando personas vienen aquí, vienen para vivir, para pasar el invierno, para convenciones o para jugar golf. Hay algunos que atraen las personas que ya viven aquí. Hay tres museos en Phoenix que más me gusta, más me interesa y que quiero visitar es The Musical Instrument Museum. Tienen exhibiciones sobre instrumentos y música y también tiene un teatro donde hay conciertos. Hay un zoológico en Phoenix también. Yo fui para ver las luces navideñas pero quiero regresar para ver los animales. Y hay un jardín botánico con flora de la región desértica de Arizona. La segunda también de Juliana es ¿cuál es el estereotipo de tu cultura? Bueno, no sé de mi cultura, pero en mi país todos creen que los estadounidenses son engreídos. Tienen un concepto exagerado de su país que solo les interesa su idioma, su cultura. Son etnocéntricos. Y la tercera es de Letita. Espero que haya pronunciado su nombre bien. ¿Cuál estación de año refieres y por qué? Bueno, antes de que me mudara a Arizona, siempre me gustaba el otoño y la primavera porque era más temblados. Pero desde que me mudé aquí al desierto, no hay estaciones tembladas. Hace color y hasta hace más color. Yo prefiero el invierno. Es más temblado durante el invierno. Lo Rico. T었다. Tenta. 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 Tenta.